Estamos en Frente a Frente y le damos la bienvenida a nuestro panel, a nuestro asesor legal en inmigración, el abogado Alex Galvez. Gracias Alex por estar con nosotros. Y quisiera yo hacer un pequeño resumen de los dos testimonios que tuvimos de Yesenia y Rosa, porque ambas fueron víctimas, pero la calificación, ¿a qué pueden calificar? Son un poquito diferentes. Sí, lo absoluto. Lo que vimos en un caso es que uno estaba casado con un ciudadano y por eso calificaba para la vaga. Y lo bonito de la vaga es que perdona a personas que entraron indocumentadamente, no requiere que uno salga del país para poder arreglar todo, se puede hacer aquí dentro de los Estados Unidos, entre los Estados Unidos. Es un buen recurso para personas que entraron ilegalmente y son víctimas de violencia doméstica a las manos de sus esposos, cónyuges que son ciudadanos. Y la otra persona era beneficiante de la visa U y en eso los requisitos son haber sido víctima de un cierto delito pesado. Y lo bueno de la visa U es que perdona deportaciones, perdona ciertos delitos y también perdona haber entrado ilegalmente. Es una manera muy fuerte de aplicar para la residencia cuando uno no está casado con un residente o ciudadano. Perfecto. Que perdone todo menos al flagelador porque ahí sí hay que hacer un cambio. Esto, hoy nos enteramos de que algo está pasando con respecto a las familias que están en peligro de deportación. Creo que son buenas noticias, ¿no es cierto, Alex? Alex, con respecto a eso, van a suspender muchas deportaciones porque quieren ahora tratar de identificar de quiénes personas pueden ser deportadas y quiénes no. Es decir, la gente buena probablemente se pueda quedar. Absolutamente. El miércoles pasado oímos unas buenas noticias del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, dijo que para estas familias que están detenidas ahorita por inmigración, especialmente a esas mamás con niños que vinieron sin papás o quizás con solamente un papá, ahora estas personas van a ser elegibles para una fianza o quizás salir bajo su propia palabra. ¿Y por qué es algo injusto que estas criaturas que están huyendo de un país por situaciones muy graves de vida o muerte quizás tengan que venir a los Estados Unidos y pedir asilo? Un derecho que el gobierno de Estados Unidos se le ha dado y de solamente para ser detenidos por varios meses. Muchos de estos niños y las mamás han sido detenidos por un año. Finalmente el gobierno de Estados Unidos dijo, esto es injusto, ¿cómo puede ser que el país más fuerte del mundo y que siempre ha dado protecciones a personas que son vulnerables tengan que estar detenidos por un año solamente porque quieren pelear el asilo? Buenas noticias. Vamos a ver que ojalá muchas de estas familias vayan a salir bajo propia palabra para poder pelear su caso de asilo mientras que están libres. Si pueden hacerlo porque realmente estábamos hablando con Raúl sobre los beneficios que el Estado de California le ha dado a los indocumentados. ¿En realidad aquí se respeta el hecho de no separar a las familias, Raúl? Bueno, estos son cuestiones de leyes federales y sí lo vemos positivo esto de que el secretario de Seguridad Interna visite estas cárceles para que vea la injusticia. Lo que no entiendo es por qué tiene que visitarlas para darse cuenta de que el gobierno federal está cometiendo una injusticia total al tratar como criminales a madres de familia y a niños que están huyendo de violencia. ¿Por qué los tratan como si vinieran a hacer un daño, nos fueran a hacer un daño estos niños y los tienen encarcelados por un año causando un daño mental, psicológico y hasta físico que va a durar por todas sus vidas traumatizándolos al tenerlos en cárcel? Lo que estamos solicitando nosotros como comunidad es de que estas cárceles no deben de existir, no debe de haber cárceles para familias. Las familias merecen estar juntas y en libertad. Ellos no van a huir a ningún lado. Vienen huyendo buscando protección a este país que expresa los derechos a nivel mundial. Entonces necesitamos cerrar estas cárceles. Es un paso que se hace adelante el hecho de que el secretario de Seguridad Interna haya visitado y se dé cuenta de que se está haciendo una injusticia que se va a replantear esta cuestión para llevarlos a otro tipo de procesos y sacarlos de estas cárceles. Pero necesitamos terminar con ese negocio que es el negocio del encarcelamiento de las familias de inmigrantes, específicamente de nuestros niños y nuestras madres. Hablando un poquito del gobierno federal, hace poco el gobierno federal dijo que no había dinero para representación legal de estos muchachos, de estos niños. Y el estado de California aprobó fondos para la representación de niños que no tienen un abogado. ¿Cómo se puede entender esto? Pusieron fondos. Era algo bonito que se dijo cuando empezó esta ola de niños que estaban entrando hacia los Estados Unidos. Pero lo que vimos en realidad es que muchas de esas criaturas en verdad nunca recibieron esa asesoría legal para poder aplicar y para poder presentar un caso de asilo. Era algo bonito que se dijo, pero en verdad no se efectuó. Lo que estamos viendo es que muchas de esas criaturas están siendo deportados en absencia porque no se están presentando a las cortes, porque no tienen esa ayuda, ese apoyo. Pero hay que ir al grano del problema. Se dice que no hay suficiente dinero para poder ayudar a esas criaturas, pero hay que hablar de la realidad. Para personas que están detenidos, se le paga a la cárcel 125 mil dólares por año por cada persona que está detenida, que es detenida por un año. Este es un negocio, hay que decirlo como es. Y para que criaturas sufren en un lado, mientras que esas cárceles están ganando millones de dólares por esas detenciones, yo pienso que es algo injusto y algo contradictorio. O sea, si están pagando 125 mil dólares por cada uno de estas personas que están encerrados, porque eso es lo que están, si lo dejan libre no van a gastar nada. Exacto. O sea, económicamente, Raúl sería como muy conveniente. O sea, ¿prefieren ellos pagar miles y miles de dólares por mantenerlos encerrados? Y lo peor de todo, volvemos a la política. Los dueños de estas cárceles son cárceles privadas, donde los dueños son gente que dona montones de dinero a campañas políticas, y especialmente de políticos republicanos que están en contra de una reforma migratoria. ¿Por qué? Porque quieren tener encarcelada a la gente, haciéndose millonarios ellos mismos. Es por eso que necesitamos que el Congreso actúe, que el gobierno actúe cerrando estas cárceles, por lo menos las que son para privar de la libertad a las familias. Como bien lo dicen, nos cuestan mucho menos en nuestros impuestos a la gente cuando se les da una cita para ir a ver a un juez. Y un juez donde no van a tener representación, como bien lo dice el abogado, todos tenemos derecho a un abogado de oficio cuando no podemos parar a alguno para ciertos delitos. Pero en cuestiones de inmigración, la gente tiene que defenderse por ellos, no hay derecho o tiene que pagar, sacar de su bolsa. Y sabemos que esta gente tiene necesidades económicas, por eso viene huyendo. A veces no trae ni siquiera identificaciones de sus países porque agarraron lo básico, agarraron a sus hijos y se vinieron huyendo de la violencia de sus países, huyendo de violencias de hogares con violencia doméstica. Entonces, tenemos que hacer algo responsable aquí en los Estados Unidos y tomar en cuenta este sufrimiento para mejorar la vida de estas personas que vienen buscando nuestra ayuda. A lo mejor usted por ahí se estará preguntando que los Estados Unidos no es responsable de la situación en individual. Pero hay una cuestión humana, hay mucho más, hay un aporte. Es un derecho que las personas escapen de la violencia. Y todos saben, en realidad, lo que está pasando, especialmente en Centroamérica, con la política, con la violencia, con las maras. Y exactamente eso es lo que les va a pasar. Van a regresar y probablemente sean asesinados. Regresamos después de esta pausa y vamos a hablar qué es lo que se espera en Nueva Orleans en julio 6, que comenzamos una muy dura batalla. ¡Gracias!